Pero mamita, ¿no le había dicho que ya ando me lavando ropa ajena? Ah, y si ella no trabaja, ¿quién va a trabajar? Pues es lo menos que puede hacer por tener un hijo bueno para nada como tú. Gatos muertos de hambre, bueno para nada. Siempre tratándonos como gatos. Pues al fin es lo que somos, compadre. Pero ahora ya no será así. Prefiero que me digan malo a que me vean la cara de pendejo. Pero andamos buscando jales. Estamos tan urgidos que de lo que caiga trabajamos. Lo único que nos falta es ser sicarios y a estas alturas hasta eso le entramos. ¿Y qué? ¿Saben usar armas? No seremos muy diestros, pero sí le sabemos. Esto chingado, así me gusta sin que le tiemblen la mano. A ponerse las pilas muchachos, si no, no llegarán lejos. ¡Cállate! Ese güey está bien loco. Sí, hay que llevar a hablar tranquila con él. No vayas a hacer una pendejada. ¿No ves que este cabrón nos está manipulando? ¿Crees que no miré cómo te cogeteaba ese cabrón? ¡Estás pendejo! ¡A mí nadie me pendejea! Esta será la última vez que me tocas. ¡Te lo juro! Tú eras el cabrón que estaba hablando con mi vieja, ¿verdad? No quiero que te me vuelvas a acercar a ella. Entendido, patrón. Usted es aquí el que manda. Te pago para que me haga los mandados. No para que andes quedando bien con mi mujer. Ese cabrón te dio con todo. Perdóname, fue mi culpa. Si Armando se entera, nos matará a los dos. Si es que no le gano el jalón primero. ¿Y esto qué chingado significa, cabrón? Cambio de administración, Armando. Es tiempo de que te retires. ¡Es una estampa, patrón! No saben lo que están haciendo, cabrones. Yo no soy la cabeza de este negocio. Y vendrán por ustedes. Me vale madre. De hoy en adelante. Seré yo. Y no más yo. Aunque me digan malos.